Tu sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte El amigable es lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna dejé de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sale de mi mente Siempre es presente Yo estoy pendiente a tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el querida, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que se calienta en la noche Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde Contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi diablo y lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna dejé de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Si te quiero 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 Rompiendo el bajo Como un monstruo Un nene Face Let go Infinite musica De energía Tiene 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 de energía Gracias.